Mauricio Garcés o Mauricio Férez Yazbek nació el 16 de diciembre de 1926 en Tampico, Tamaulipas. Durante toda su carrera desarrolló un personaje muy específico, el de Mauricio Galán, un hombre dicharechero, de buena posición económica, talentoso, carismático, atractivo, pero sobre todo ciertamente un poco cómico, sin caer en el absurdo. Mauricio Galán es un personaje que durante mucho tiempo se ha intentado emular en la televisión y en el cine nacional. En algún momento se pensó en Jaime Camil como el posible Mauricio de nueva generación. No se ha hecho, nadie lo ha intentado al 100% con él y quizás podría dar el tipo. Jorge Van Ranking, el burro Van Ranking, en su serie 40 y 20, también hace un poquito de ese personaje y no lo ha hecho mal, lo hace muy bien. En su momento Héctor Suárez Gomis con modisto ambos sexos, también lo intentó y no le salió mal, también lo hizo muy bien. Todos ellos han hecho un poco de lo suyo para lograr hacer un Mauricio Galán, digamos de nueva generación. Pero quizás quien pueda llenar los zapatos de ese personaje al 100%, no porque lo diga yo, sino porque la gente lo dice, es Roberto Palazuelos. Habrá que ver si algún productor arriesga un poquito con Palazuelos o él mismo arriesga con él mismo, lo cual le sale siempre muy bien. Y tendríamos un nuevo Mauricio Galán en puerta, quizás lo tenemos desde hace mucho tiempo y no lo habíamos visto. ¿Tú qué piensas? Camil, Gomis, Van Ranking o Palazuelos. Tú, ¿quién crees que sea el nuevo Mauricio Garcés? ¡Gracias! ¡Gracias!